Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación. ¡Suscríbete al canal! El último día del mes de junio, ya estamos a la mitad entonces del año, se ha cumplido el primer mes, el sexto mes se ha ido y estamos a punto de llegar a julio, ya andan un montón de memes de julio, ya viene con todo julio dicen, y así que ya va a venir julio hasta que un huracán viene el fin de semana, dice que va a haber una tormenta tropical en nuestro país. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre, gracias por sus comentarios, gracias por escribirnos, gracias por estar con nosotros siempre, gracias por hacer de este espacio tendencia a nivel nacional. Está mañana de jueves 30 de junio, ya me acompaña en el estudio el periodista Rafael Domínguez, vamos a platicar, vamos a hacer un balance también de lo que está pasando en el país, en la coyuntura que vivimos día a día, que siempre pasamos bastante ocupados en este país. Está invitado Luis Membreño, hemos hecho un cambio con Rafael. Luis Membreño, el economista, viene mañana viernes y hoy pues estará con nosotros Rafael Domínguez Perita. Rafael, gracias por venir con nosotros. Julio, muchas gracias, como siempre un placer poder estar en tu programa y compartir con tu audiencia algunos puntos de vista sobre esta realidad nacional tan cambiante. Entretenida, pero que hay que llevarle el paso para uno tomar mejores decisiones. Claro, gracias por estar aquí. A tus órdenes. Vamos a revisar las maderas de los periódicos de esta mañana de jueves. La prensa gráfica, aparte de los Minions, dice, docentes presionan por revisión salarial. El tema de la revisión salarial es un tema que preocupa a los docentes. Vamos a traer a los docentes para que nos platiquen de estos temas. Hay que ser evaluados, dicen esto. Se espera que haya una discusión. Confirman a dos salvadoreños entre migrantes asfixiados en esta tragedia que sucedió en Texas. Más de 50 personas fallecidas y entre ellos dos salvadoreños que pretendían llegar a los Estados Unidos. Así la madera de la prensa gráfica de esta mañana. El diario de hoy, asesinan a militar en San José Villanueva. Bueno, ya sería el siguiente, el otro atentado contra miembros militares y de policías también. Se dio recién también la muerte de tres policías. Ahora asesinan a militar en San José Villanueva. Otra forma como están respondiendo quizás estas pandillas, ¿verdad? Al régimen de decepción que ha implementado el presidente Bukele. Sí, la madera de el diario de hoy. El diario Colatino, justicia y derechos humanos deben guiar políticas de seguridad. Alguien dijo eso, ¿verdad? No dice ahí quién, pero justicia y derechos humanos deben guiar políticas de seguridad. Así dice, es la madera del Colatino de esta mañana. Veamos qué más dicen los periódicos. El diario El Mundo, dos salvadoreños entre migrantes muertos en Texas. Y capturan a seis por masacre de policías en Santa Ana. Y ahí capturados, entonces, con este tema. Así está el diario El Mundo. Y el periódico de Casa Presidencial dice, cinco detenidos por asesinar a policías. Aquellos decían seis, estos dicen cinco. Y ahí un refuerzo, ahí la foto, posada de los militares. Interesante foto, ¿eh? Ahí están posando los muchachos para los periódicos. Así es la madera de los periódicos de esta mañana de jueves 30 de junio. Rafael Domínguez me acompaña. Siempre revisabas tú las maderas de los periódicos. A mí esa parte donde la gente responde, donde la gente habla, lástima que se ha un poco contaminado el ambiente para recibir llamadas en los medios de comunicación. Rafael, no porque es interesante sentir el clamor de la gente, que la gente está pensando realmente. Y a veces con públicos diferentes, ¿verdad? Gente con diferente pensamiento. Bueno, lo que pasa, Julio, es que estamos en una situación para muchas personas de temor, de incertidumbre. Y claro, participar activamente en la idea pública, en los programas, se vuelve también difícil. Porque me imagino en sus entornos, para muchos puede ser complicado darte color sobre cuál es tu pensamiento en un ambiente como el que tenemos. Y eso hace que pueda bajar la participación. Pero creo que al final de cuentas siempre la gente tiene oportunidad de tener su propio criterio, su pensamiento. Y uno tiene que darle las herramientas para que así sea. Así que no hay que dejar de hacer el esfuerzo que se hace en este programa y en otros por darle a la gente oportunidad de pensar. Pero fíjate, Rafa, que según la experiencia que estoy teniendo acá, muchos invitados están declinando venir por lo que tú estás diciendo. O sea, sí hay un temor. Pero entonces ahí uno mide, digamos, la situación de cómo la gente piensa que le puede suceder. Por ejemplo, a veces no son tanto cuestiones, digamos, de alto nivel, sino que son los ataques de redes sociales. Los ataques hay como un equipo, digamos. En el caso del gobierno hay como un equipo que está defendiendo. Y eso si tú decís algo, y me lo han comentado muchos, y uno lo puede percibir en redes sociales, por ejemplo, viene un ataque sistemático de una cantidad, le llaman troles, ¿verdad? Una cantidad de troles que se te lanzan y tratan de afectarte emocionalmente. Y mucha gente por eso quita sus redes sociales, y mucha gente a veces declina a venir a estos espacios. Cuando el Estado de Derecho desaparece, entonces uno no tiene acceso a la justicia. Porque para recibir justicia hay que cumplir con Estado de Derecho, que son procedimientos que deberían ser para todos por igual. Porque eso es lo que la ley nos da, la igualdad ante la ley a todos los ciudadanos. Pero cuando eso se rompe, que es lo que tenemos ahora con un Estado de excepción permanente, y con un mensaje muy violento sobre los que estén en contra de mi posición o de mis ideas, entonces genera un ambiente de contracción, de temor, porque no tenés justicia. Y entonces eso hace precisamente que haya más división en la sociedad. Y un síntoma de eso es precisamente el perder la capacidad de expresión, la capacidad de opinión, la capacidad de aportación. Porque no se trata de que todo lo que uno está pensando o queriendo poner a discusión pública tiene que ver con la construcción de una oposición, sino realmente con el deseo y el derecho ciudadano de crear pensamiento crítico alrededor de las cosas, ¿verdad? Pero cuando tú salís aquí a hablar y entonces todo ese equipo de comunicación agarra cualquier cosa que tú digas para meterte en el cajón de la oposición, entonces se genera una guerra, que ya no solo es contra las maras, sino una guerra contra cualquier pensamiento disidente. Y ahí entonces el temor para todos que no tienen cómo hacer acceso a justicia en el caso de ser atacado de otra manera, ¿no? Entonces mejor se abstienen. Y eso daña al final la democracia, la participación, y daña a la misma construcción que cualquier gobierno quiera hacer porque se queda en un solo camino y en una sola forma de ver las cosas y por lo tanto no le permite tener oxígeno en sus ideas porque todas las ideas ya las marca como de oposición. Y entonces cuando marcas a la oposición de tal manera, en la que no te puedes ni sentar con ellos, cierran puertas y se cierran puentes para lo que significa la construcción de un Estado, que es donde todos los ciudadanos participan. Los medios de comunicación también están en este momento desarrollándose en medio de una situación, como tú decís, donde te están metiendo a un huacal, digamos, ¿verdad? La gente está metiendo, ah, este es de la oposición, ah, este sí está pro gobierno, por ejemplo. Estamos también peligrosamente como medios de comunicación siendo expuestos, Rafael, y tú tienes mucha amplia experiencia en esto de la participación a través de tu entrevista que tenías en Canal 8, básicamente en ese espacio donde puedes tener el rechazo o puedes tener la simpatía de la gente. Pero ¿por qué meter a los medios de comunicación en ese rollo de que también son constructores de oposición, están en contra de, o están a favor, también es fácil también calificar a los otros, estos ya se volvieron a favor de, ya se vendieron, es fácil en los medios de comunicación uno verse afectado por esa situación? Bueno, un pensamiento autoritario no acepta crítica, no acepta una propuesta distinta, no acepta otro protagonismo, entonces los medios de comunicación le dan vida a otros pensamientos, a otras críticas y a otros protagonismos, por lo tanto, si eso no gusta, hay que eliminar esa posibilidad, y entonces le queda al medio o desaparecer, o plegarse, o apoyarse en, o tratar de complacer a quien está pidiendo moderación para no construir ese pensamiento crítico, ese protagonismo que puede llegar a ser una oposición. Lo que pasa es que cuando no valoras el papel que tiene una oposición, es que ya realmente te perdiste en el mundo autoritario, porque la oposición no es algo negativo para la construcción de cualquier cosa, y no lo digo solo en términos de gobierno, lo digo en términos incluso de las cosas en la casa de uno, porque tu esposa, tus hijos son de alguna manera una oposición cuando tú vas a tomar una decisión que no les conviene a todos, vamos a vender la casa, dice el papá, y empieza aquello de, mire papá, piénselo, mire mejor no, mire mejor sí, algunos aliados, otros que no, en los que están de acuerdo, o sea, no es una construcción mala, pero si no sabes escuchar a los que se oponen, entonces perdés la oportunidad de encontrar una solución diferente a la que tú habías planteado, entonces el más pequeño de la casa de repente sale con la buena idea y dice, mire papá, mejor no la venda, haga esto, haga esto, haga esto, y sorprende incluso a todos porque esa luz no te la había dado nadie, y entonces lo que parecía una oposición se convierte en una posibilidad, entonces aquí lo que está mal, creo yo, para el país es ese entendimiento, Julio, y en la medida en que eso no se entienda, hay una deconstrucción del proceso de la democracia, y por lo tanto quedamos a expensas de una visión autoritaria. Fíjate que pasa lo mismo, Rafa, ya nos metimos a este rollo de los opositores, pasa lo mismo, por ejemplo, hoy con los defensores de derechos humanos, organizaciones que han sido ninguneadas, donde la falta de credibilidad, el presidente Bukele dice que cree muy poco en estas organizaciones, inclusive no tanto nacionales, también internacionales, donde la credibilidad, dice él, la pone en duda, que trabajan para, por ejemplo, para el tema de las pandillas, tenemos otro tipo de, no necesariamente oposición, Rafa, de organizaciones que siempre han tenido problemas con los gobernantes, sea quien sea, las organizaciones de derechos humanos siempre han tenido problemas con el que gobierna. Lo que pasa es que el derecho humano es un proceso que ha venido evolucionando en el tiempo, y hay que recordar que durante la época de las dictaduras militares en nuestros países, el derecho humano fue la vía para poder tomar oxígeno en la sociedad contra esa bota represiva, que no sólo violentaba la participación ciudadana, política, etc., sino también la vida con la tortura, la desaparición de personas que eran disidentes al pensamiento del régimen, o que eran vistos como una amenaza al régimen. Es el mismo concepto, Julio. Esto está repetido en la historia múltiples veces, y en diferentes ámbitos de la tierra, porque el pensamiento autoritario no convive con nada que le interrumpa sus decisiones, y un derecho humano es el límite de una decisión de gobierno, porque tú no podés o no deberías tomar una decisión que atente contra la integridad, la vida de las personas. Y entonces estamos en un momento en el que hay una decisión de un estado de excepción que tiene un propósito, pero que afecta derechos de las personas en ese límite. Por lo tanto, el derecho humano empieza a reclamar su discusión porque la medida está afectando, pero como la medida te afecta de tal manera que si la dejas de implementar te genera otros problemas, entonces nos cerramos a cualquier respeto al derecho humano. Pero al final estamos también igual creando un problema más grande, no solo a nivel interno, sino que a nivel internacional, porque el derecho humano es algo que hemos firmado en convenios internacionales para respetarlo y para mantenerlo. Y estoy hablando de los derechos básicos humanos, que son los que más interesan. Y en ese sentido, perderlos es perder civilización, es perder humanidad, es perder calidad de vida en el país donde los derechos humanos están siendo violentados. Y por lo tanto, debe reflexionarse sobre eso, porque, como dicen, por persinarnos nos estamos arañando. Bueno, el arañazo puede ser motivo de algo muy difícil si tampoco se considera y se toma en cuenta. Te voy a poner otro elemento. Fíjate que, por ejemplo, me han dicho aquí algunos líderes, por ejemplo, me dicen, y la iglesia, tanto católica como cristiana, ¿qué posición tiene sobre esto? Y en el caso particular de la iglesia católica, algunos sacerdotes amigos me han dicho eso, que ellos, por ejemplo, estaban esperando un posicionamiento de la iglesia católica en torno al tema del régimen de excepción. ¿Cuál es la posición de ellos? Pero me dicen, pero lamentamos que no se pronuncie. Y me han dicho sacerdotes mismos, nosotros creemos que el tema es temor. Pero ¿cómo es posible, en el tiempo que vivimos, en los tiempos que vivimos, donde hemos atravesado procesos de guerra, de paz, posguerra, construcción de más democracia, ¿cómo es posible que todavía sectores, estoy hablando de sectores que han sido preponderantes en opinión pública, Rafa, que hoy se sienten con temor? Bueno, es que no es fácil la situación que nos ha llevado a esto. Y lo quiero tratar de explicar de esta manera. la medida es necesaria, dice el discurso del gobierno, ¿no? Porque no hay otra manera de hacerla. La situación de calmar o eliminar a las pandillas como se ha propuesto en el discurso. Hay que eliminar a las pandillas. Entonces, eso todos lo queremos. No hay ningún salvadoreño que no haya sido víctima de esto, directa o indirectamente, que dice, esto no puede seguir y es necesario ponerle un freno al tema de las pandillas. El problema es el método y entonces cuando enfrentas el método contra el resultado y el resultado es bueno para la gente, viene el temor político de ser cuestionado porque te opones a una medida que aparentemente le es de bienestar a la población y tú estás criticándola. Entonces, tú también, y ahí te meten en el discurso de que tú te opones a algo bueno para el pueblo. Es que nadie se puede oponer de algo bueno para el pueblo, lo que pasa es que ese método y es donde no se saben explicar, ese método nos lleva a inhibir la justicia y estamos sustituyendo los procesos de derecho engañándonos en que eso es justicia cuando la justicia es otra cosa porque si aplicas justicia, la justicia te trae paz, te trae calma, te trae reunificación de las personas. Esto no nos está trayendo eso aunque aparentemente estemos dándole solución a un problema. Entonces nadie se atreve a cuestionar porque no tienen claro tampoco qué es lo que deberíamos de hacer y realmente lo que deberíamos de hacer es abogar por la verdadera y plena justicia para todos los salvadoreños porque todos debemos ser sujetos de justicia para que este país funcione. y entonces ahí viene la capacidad o no de entender esto y de pedir que se haga justicia o de quedarte tranquilo porque la medida también te beneficia. Yo no digo que la medida no beneficie pero ¿a qué precio es el beneficio? ¿Qué estamos perdiendo por este beneficio? ¿Acaso no podemos lograr lo mismo en beneficios con otro método que es el método de la justicia? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que falló? ¿Y qué estamos haciendo para reparar lo que falló? ¿O nos vamos a quedar con este método para siempre? Entonces ahí viene la gran duda sobre la efectividad de la medida porque si el mismo presidente dice no puedo quitar el estado de decepción el régimen de decepción porque entonces estos tengo que soltarlos quiere decir que algo en el proceso no funciona no sos capaz de comprobar de llevar buena prueba de justificar bien ante la justicia y en un proceso de derecho la culpabilidad de toda esta gente entonces ¿en qué se ha convertido esto? ¿Es justo o no es justo? Aunque sea bueno lo bueno y lo justo no necesariamente hacen el mejor trabajo porque hoy es bueno pero no es justo entonces la justicia está por encima de todas esas cosas y una nación sin justicia se divide más una nación sin justicia sufre más y estamos viendo ya algunas posibles reacciones y ojalá que no sea así porque ya se planteó esto como una guerra y en una guerra julio hay siempre dos bandos y un bando causa muertes en otro bando porque si no no es una guerra y si estamos hablando de guerra fortaleciéndonos en armamento bueno entonces quiere decir que aquí hay que prepararse para una cosa más cruel entonces no estamos solucionando nada o que estamos solucionando a la larga entonces le tienen miedo a este diálogo le tienen miedo a esta expresión porque no se quieren complicar y muchas veces y en este caso la iglesia se guarda de esos comentarios por temor por temor fíjate que la figura que has usado que está muy bonita la figura de la familia por ejemplo en una familia vas a tomar una decisión el papá toma una decisión de vender la casa como tú decís de vender el carro o de comprar algo o de les dijo mire voy a cambiar de trabajo porque aquí la cosa está mejor aquí todas estas cosas pueden conmover a la familia hablando en esa figura que tú tenés pero digamos hay algún elemento digamos dentro de esa estructura que puede ser descalificado fácilmente por ejemplo en el país los partidos políticos de oposición realmente son descalificados y hasta la misma población descalifica digamos posicionamiento de los partidos políticos de los que han estado en la historia reciente nuestra el escenario o sea eso es muy fácil pero que que tengas como opositores a no miembros de partidos políticos es diferente Rafa claro es que es un proceso Julio es un proceso que evoluciona dependiendo de todo de las presiones que la sociedad misma va recibiendo verdad porque ya ves que las situaciones económicas las situaciones de seguridad las situaciones de empleo todas esas por mencionar algunas hacen presión en la sociedad y respecto a eso es que entonces aparecen los comentarios las ideas y las críticas el asunto aquí es tratar de mantener todo que no salga a flote y eso también es algo que todos los estados o los gobiernos lo hacen todo gobierno de turno tratará de tener la menor cantidad de protestas críticas y de reclamos posibles es válido dentro del juego democrático pero la sociedad está ahora en el proceso en el que tiene que volver a reunificar criterios sobre cómo asociarse con quién asociarse y crear esas fuerzas vivas que generen una oposición crítica natural pero eso lleva tiempo y que siempre van a existir van a existir siempre ahí está viendo ya los maestros empezando a reclamar algunas cosas los veteranos de guerra que han estado por tiempo pero se recomponen las organizaciones sociales porque es un derecho una obligación y eso le da entonces al país la movilidad para ir creando ese desarrollo democrático es que la democracia es la capacidad de resolver la diferencia Julio la democracia no es sólo ir a votar es que estamos totalmente confundidos en qué es la democracia la democracia es una herramienta es una herramienta para administrar cómo se llega al poder en la parte del voto pero en la parte de la construcción de la de la vivencia social garantiza que todos tengan una participación directa a unos más directa a otros más cercana a otros pero todos al final con derecho de poder expresarse por lo menos entonces ahorita estamos en un proceso de reorganización de las sociedades y claro hay algunos que quieren mantener su status quo que tuvieron o su posición que tuvieron en algún momento y otros empezarán a aparecer para tratar de hacer algo diferente distinto pero que que le dé oportunidad a las ideas que otros tienen el asunto es si eso se va a constituir realmente en un ambiente democrático o se va también a detener en algún momento determinado de esta historia puede ser la pausa Rafa puede ser la pausa este fenómeno Bukele un fenómeno de concentración de mucho poder concentración legislativo judicial ejecutivo militar este control esta concentración de poder puede traer cosas positivas al país crees porque se da oportunidad de revisar todos los malos porque siempre han habido también situaciones complejas delicadas que no se han manejado de la mejor manera te hablo por ejemplo el sistema judicial no podemos decir que hemos tenido un sistema judicial que realmente tenga satisfecho a todo el país no lo hemos tenido no hemos tenido una asamblea legislativa que también haya cumplido lo que la gente esperaba que cumpliera Rafa en ese sentido haciendo una evaluación digamos sin hígado ¿verdad? sin hígado ¿cómo puede el fenómeno Bukele también meterse a esos rubros a esos escenarios para dejar algo bueno? o sea hay una conmoción tú estás hablando que la democracia te voy a poner el mismo ejemplo de la casa ¿verdad? no pero vamos a hacer la pausa pero hay respuesta para eso mantener y mantener el ejemplo de la casa pero te dejo planteado eso Rafa te dejo planteado eso ¿cómo este fenómeno Bukele puede hacer que revisemos estas partes del país estos segmentos del país que no también nos han portado bien también revisamos con Rafael Domínguez mi invitado esta mañana de jueves 30 de junio hacemos una breve pausa y también voy a leer los comentarios que están llegando a todos ustedes ya regresamos ya regresa Encuentro con Julio Villagrana ¿sabías que cable color es internet por fibra óptica y que la fibra óptica te permite navegar a alta velocidad? ¿sabías que al tener cable color tienes la app CCBO que te permite ver televisión por cable desde cualquier dispositivo móvil cable color es el internet más rápido de El Salvador tú nos creas compruébalo tenemos planes desde 30 hasta 500 megas y todos incluyen TV digital y análogo cable color solicítalo al 2537 774-00 No te pierdas todos los sábados en Frecuencia con Julio Villagrana transmitido de 8.15 a 9.15 de la mañana por Radio 106.9 FM también lo puedes escuchar en las redes sociales de la radio y en YouTube como Informa TVX En el programa Plataforma escucharán diferentes voces cinco panelistas que analizan temas importantes de El Salvador recuerda sintonizarnos de lunes a viernes 7 de la noche a través de la señal del canal TVX Claro TV y cable color 23 y Tigo Digital 28 Estás viendo Encuentro con Julio Villagrana Estamos de regreso al Encuentro con Julio Villagrana gracias por todos los comentarios que ya están llegando en una buena cantidad de este espacio por cortesía de la Universidad Luterana Salvadoreña que ya cuenta con matrícula abierta para el ciclo dos dos mil veintidós ofreciendo educación superior de calidad la gente pregunta ¿y qué carreras ofrece la Universidad Luterana? Bueno, ofrece licenciatura en administración de empresas en ciencias jurídicas en ciencias de la computación en teología en contaduría pública y una nueva licenciatura en idioma inglés también cuenta con una ingeniería agroecológica y también cuenta con un técnico en ingeniería si es que ya sabe ahí puede contactarse con la Universidad Luterana Salvadoreña para poder inscribirse en el ciclo dos dos mil veintidós y aquí también por cortesía de la Luterana también miren las tacitas bonitas que tenemos van a tener otras más bonitas dicen bueno, aquí estamos con nuestros invitados tomándonos el cafecito de la mañana Rafael Domínguez me acompaña esta mañana de jueves te voy a leer los comentarios mira Rafa que siempre llegan a montón y aquí están llegando ya muchos comentarios te voy a leer algunos porque no nos va a alcanzar el ser opositor se requiere mucho tacto certeza y realismo para enfrentar alguien con poder mira que interesante este comentario el ser opositor se requiere mucho tacto certeza y realismo para enfrentar alguien con poder buenos días don Julio y al estimado periodista Rafael Domínguez deseo saber por qué no continuó con el excelente programa así estamos bendiciones buenos días don Julio ayer por casualidad vi oí que Walter Araujo se expresaba mal de usted ese tipo de personaje que tiene Bukele y por eso es que nadie quiere participar en programas como el suyo bueno ahí ustedes muchachos siempre recordándonos verdad muchas gracias por acordarse de nosotros siempre porque tenemos tendencia y de la buena de la sana buen día estimados licenciados y teleaudiencia no nos perdemos su programa son tan buenos exponentes dice somos pensionados y por razones ajenas a nuestra voluntad residiendo en el exterior nos preocupa el fuerte rumor de que está planificado por parte del ejecutivo la implementación de una moneda virtual para el pago de pensiones y salarios de gobierno que dificultad se tendría en la conversión a dólares de una moneda que no tendría ningún reconocimiento Miguel Blandino ya viste como amaneció el bitcoin esta mañana dice Miguel Blandino Estela Vázquez todos tenemos ideas buenas o malas escuchémonos está bien Estela está muy bien violencia engendra violencia Lito A dice el temor a expresar los pensamientos no es normal en una sociedad libre el temor no es normal José Rafaeliano dice Don Julio cuando un ser humano roba mata viola ese ser humano pierde los derechos humanos esa persona debe ser juzgada correctamente y que pague lo que hizo saludos cordiales desde Nueva Concepción Chalatenango Don Julio y periodista Rafael Domínguez le saluda Alfredo José Solórzano buen día Don Julio le saluda Alex solo una opinión según lo que habla su invitado sobre por qué sigue el régimen y por qué no se hacen las capturas con las leyes que tenemos lo que sucede es que hay jueces todavía que no toman su rol y se necesita procesar no solo a una persona sino a muchos pandilleros capturados y lo más importante es que no salgan como antes como pueblo hemos permitido que se nos polarice y le llamamos enemigo al que no piensa como yo olvidando que todos somos hermanos Roberto Hernández dice Bukele el mejor presidente en tres años ha hecho más de los 30 anteriores esa es una realidad dice Roberto bueno Powell presidente de la Fed dice que ahora sabemos que tampoco sabemos sobre inflación y eso que la Fed tiene la mayor cantidad de los mejores economistas del mundo Estela Vázquez dice quien define el término pueblo Carlos Sandoval es fácil criticar cuando uno enfrenta la situación delincuencia todos los días y si señor es una guerra Juan Linky el razonamiento de Domínguez no parece bueno ni justo porque ahora las pandillas tienen más apoyos políticos y de crimen organizado esta es una situación también si decís algo estás a favor de las pandillas también este es un un error Juan este es un error también decir esta parte de que si decís o criticas algo que tiene fundamento ya estás a favor no es así no es tan fácil la cosa ese gobi el lavado del cerebro a la población es que no juzguen los 14 mil en salarios de diputados y los miles de salarios adhonoren y los ministros miles también en salarios salvadoreños protestando en Estados Unidos en contra del gobierno de Biden y apoyando a Bukele pero muchos dicen que el salvador está mejor pero no regresan al salvador al paraíso Ramir dice lo de los pandilleros era de esperarse estos tipos están armados y no se iban a quedar con brazos cruzados bueno por lo que está pasando Rafael Larios dice es que la iglesia no debe meterse en política este es otro tema mira Rafa eso por eso de la separación de la iglesia de Estado si la iglesia quiere tener incidencia en la política tiene que pagar impuestos Orlando Valle la justicia tenía que llegar gracias a Dios llegó un presidente que tuvo el coraje de agarrar el toro por los cuerdos felicidades al mejor programa que ha quedado dice bueno ahí está el comentario pues muy bien en ese sentido de que haya libertad de expresión ojo que la justicia no es para unos y para otros porque ese ha sido el reclamo siempre en esta nación que la justicia solo pica al descalzo la culebra con la culebra pica al descalzo entonces la justicia según la constitución es para todos los salvadoreños todos los salvadoreños en el momento que usted necesite que le apliquen justicia y es cierto la justicia tiene que ver con el tema de que a cada quien se le dé lo que merece según lo que haya hecho el asunto es el proceso para llegar a esa conclusión que se compruebe que sos culpable la constitución de la república privilegia la inocencia dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio por lo tanto un sistema democrático de derecho privilegia esa inocencia en el ciudadano que le tienen que demostrar lo que dicen que ha cometido no es un invento mío es del proceso del estado de derecho en la justicia y si eso es lo que hemos perdido bueno entonces todos son culpables con solo que te agarre la policía viene ahorita la policía y nos agarran a nosotros somos culpables de que de lo que digan que hicimos y 40 años en la cárcel eso no es justicia eso es simple y sencillamente un proceso mal hecho que no tiene nada de justo si no se nos llega a comprobar efectivamente lo que hicimos y si hicimos algo merecidamente tenemos que ir y cumplir la condena que se nos haya impuesto de eso estamos totalmente de acuerdo ahora volviendo al tema sobre tu pregunta el fenómeno Bukele como puede aportar a que es que primero que toda situación tiene parte buena y parte mala nadie hace solo lo malo tiene cosas buenas el gobierno de Bukele al igual que todos los demás gobiernos tienen cosas buenas y por supuesto el gobierno de Bukele al igual que todos los gobiernos que han pasado tienen cosas malas unas más malas que otras igual otros más buenas que otras en ese sentido a lo que apelamos es a la visión del propósito de ser un estadista sentado en la silla presidencial el estadista es el que puede ver más arriba de su cargo y ver a toda la nación y tratar de que esa nación trabaje en función de la constitución y ahí como el ejemplo que iba a poner yo en la casa tú dices que tu casa no te gusta y tu esposa dice que si le gusta y empiezan y ven y cuál es el problema la cocina la cocina es la que no nos gusta ahí no se entonces porque la cocina no ha funcionado bien vas a destruir toda la casa no verdad vámonos concentremos en la cocina qué tamaño la querés qué necesidades tiene por qué es que no ha funcionado bien ahí entra el tema de los otros elementos de la constitución de la nación porque el ejecutivo es una parte de la nación y no le corresponde al ejecutivo ejercer la justicia la aplican los jueces si eso no ha funcionado bien el aporte es como estadista a crear la formulación y la participación de todos los sectores de la nación para que eso se corrija porque el que aplica justicia no es el presidente de la república tampoco la PNC mucho menos el ejército la aplican los jueces pero si ahora desde una sola posición vas a manejar el proceso los protagonistas del proceso las decisiones del proceso las sentencias entonces la justicia la está aplicando alguien que no es el llamado a aplicar la justicia y eso entonces destruye la posibilidad porque eso destruirá todo la justicia en otros ámbitos ahorita estamos enfrascados en la parte de los mareros pero anda tú a que te traten ahora de hacer justicia en otro tema y está contaminado de la misma cosa no se mueve nada si no lo dicen de allá si un chero no conecta aquí si no viene la llamada de donde no sé quién entonces ya el proceso no aplica ya no tenemos justicia y por eso digo que sin justicia nos dividiremos más el tema este que te decía yo digamos de las cosas buenas que se puedan decir también venían hemos venido de procesos donde las cosas no han estado bien correcto pero donde digamos el tema de justicia no ha estado bien y lo estamos reparando hoy con lo que ves lo estamos reparando estamos reparando que los fiscales generales de la república hagan realmente bien su trabajo porque aquí pareciera que es un empleado de casa de gobierno el fiscal no lo que la constitución dice que es el fiscal general de la república los procuradores están haciendo bien su trabajo los alcaldes están haciendo bien su trabajo los diputados están haciendo bien su trabajo los magistrados de sala los magistrados de la sala de lo constitucional es decir todos tenemos que pensar en quien está haciendo mal su trabajo porque al final la democracia como una herramienta no funciona sola la hacen las personas que están en esos cargos yo te ponía este caso Rafa porque de seguro mucha gente estará pensando bueno pero eso es lo que la gente decidió los que fueron a votar eso decidieron que así fuera deciden poner a un presidente que ese presidente pide que tenga una legislatura una asamblea legislativa que le favorezca para poder implementar su pensamiento su pensada de país pero esta asamblea elige a unos magistrados quita uno y pone otro porque estos no van a ser obstáculos para las cosas que desde aquí se puedan estar construyendo el tema es que no hay límite ético la gente votó por eso si estamos de acuerdo perfecto esa es parte de la democracia la gente le dio mayoría calificada y simple en la asamblea si perfecto esa es la democracia pero el uso de ese poder está en función de solucionar las realidades de la gente o no es decir más allá de algunas pequeñas cosas porque el poder mal ejercido está también destruyendo otras partes de la nación está destruyendo otras cosas que necesitamos que se articulen bien para alcanzar esa solución la gente dio el poder pero el poder sin límite no funciona y el límite es la ética lo ético estamos cumpliendo con lo ético y lo ético es lo bueno y lo malo hay cosas que se están saliendo de la ética el hecho de que te bloqueen la información que no hay acceso a la información pública que te consideren enemigo por simple y sencillamente pensar diferente que usen los medios de comunicación para enfilarla contra una u otra marca o persona con todo el peso de la opinión pública desde el estado solo porque vas a ejercer el poder yo creo que eso tiene un límite ético que no nos permitirá avanzar solo va a generar más división entonces por eso el poder se le ha dado pero para que sea distribuido y administrado con ética si eso falta eso es lo que hay que llamar a hacer fíjate que ayer platicando con William Pleites el economista que ha escrito un libro sobre la economía salvadoreña después de la independencia y hace todo un recorrido de los 200 años ha planteado por ejemplo nos hemos quedado en la próxima semana el próximo miércoles vamos a hacer la segunda parte con William cuando en el 2004 dice William comienza un proceso Rafa de el populismo del asistencialismo se le ocurre a SACA decir no aquí transformar este país no creo o sea darle trabajo a esta gente no creo hacer una cosa cambiar este país como me lo pide la gente no lo puedo hacer entonces vienen y recurren al asistencialismo al darle a la gente cosas subsidios de cosas para tranquilizar a la gente este es un buen análisis el que William está planteando que dice que de SACA para acá comienza la era donde los presidentes más bien están pensando como calmar las aguas de esa gente a la que no le puedes dar trabajo a la que no le puedes transformar un país a la que no le puedes dar educación y tienes que emigrar entonces tienes que darle asistencia así cuando evaluas por ejemplo o que la gente evalúa en el caso al presidente Bukele a mi la gente en la calle me dice este es el mejor presidente de la historia cuando le pregunto porque me dice nadie le había dado una bolsa con alimentos a una a mi nunca me habían dado eso nadie me había dado 300 dólares a mi este presidente lo ha hecho por eso es el mejor presidente de la historia si ese es el mejor resumen que he oído de ese planteamiento histórico y sigue siendo lo mismo por eso yo te preguntaba si hoy estamos transformando las cosas que hemos visto en el pasado están cambiando los verdaderos ejes del poder el poder real que ha sido durante tanto tiempo concentrado en pocas manos etcétera 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 eso está cambiando porque yo creo que hay muchas cosas que no y en ese sentido entonces lo que hay es un papel asistencialista populista y hacerte y hacerte notar a través de algo que te dé más poder y protagonismo en lugar de que el que tenga más poder y protagonismo sea el ciudadano porque una democracia sana es la que traslada ese poder al ciudadano es él el que asiste con sus impuestos al que no tiene pero claro no estamos logrando eso apenas un 20 25 por ciento de ciudadanos genera impuestos formales 25 por ciento a lo mucho o tal vez un poquito más pero al final de cuentas 70 por ciento de la población vive en la informalidad ah entonces eso es un caldo de cultivo fácil para el asistencialismo verdad porque ni pone pero recibe pero estás constriñendo la capacidad productiva del país por año y eso es lo que ha cambiado o no ha cambiado hay más empleo o no hay más empleo que son las preguntas que hay que hacerse cuando uno está hablando de evaluar si hay o no un buen gobierno y además no se trata de un concurso en el que podamos decir este es el mejor presidente de la historia que ganamos con eso lo que tenemos que decir es si fue un buen presidente de la historia pero el que sigue debería ser mejor y el que sigue mejor y el que sigue mejor para que de forma igualmente la vida de los ciudadanos sea mejor 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 cada vez si eso no lo estamos construyendo entonces que tenemos decía un amigo me decía un amigo mira te voy a decir algo no sé si voy a caer mal con lo que te voy a decir me decía pero los militares me dijo hicieron un mejor rol que los civiles que los civiles en este país como presidentes él me dijo dos cosas uno hicieron más obras y dos los militares con todo y todo fueron más honrados que lo que tenemos entonces deja el pensamiento en la evaluación de todo esto que estamos hablando Rafa de la historia del país un gobernante que llega que crea dudas de transparencia o la gente cuestiona cuestiones de transparencia que no transforma el país cuánto vamos a esperar yo aquí lo he planteado con diversos analistas inclusive con el Lagoberto si hubiera sido tan bueno no hubiéramos llegado a la guerra y a todo el proceso que dejó ochenta mil muertos millones de millones de millones invertidos en armas que ahora como los desearíamos para invertirlos en educación verdad y aún los pocos que tenemos no los invertimos en educación pero si hubiera sido tan bueno entonces nuestra sociedad hoy cincuenta años después sería mejor pero no lo es quiere decir entonces que el que te construyan puentes no te mejora la nación como nosotros deberíamos estarla visualizando te ayuda en un problema ¿qué deberíamos construir entonces? una nación ¿qué debería? a ver que permita al ciudadano desarrollarse a plenitud que logre todo lo que en sus capacidades instaladas tiene y las pueda desarrollar vivir de ello y sentirse plenamente identificado en su territorio no migrar sentirse feliz feliz de construir su familia y que su familia tenga al mismo tiempo la oportunidad de multiplicarse que tus hijos tengan empleo que cuando se gradúe el muchacho de bachiller tenga la posibilidad de ir a la universidad o de empezar un trabajo o de empezar una empresa y que le vaya bien y que al que le vaya mal pues también verdad regrese a la cola y vuelva a intentarlo al que está en la cumbre ahorita con un éxito empresarial que no se mantenga ahí porque tiene cuello con el gobierno sino porque es un buen empresario pero si es malo que vuelva a la cola y vuelva a empezar porque tiene que ser una sociedad de alta movilidad en lo económico en lo político y en lo social no podemos pretender entonces que como un presidente está bueno que se quede para siempre porque entonces rompe la posibilidad de nuevas soluciones en la dinámica de que al mismo tiempo se instale el discurso lo mismo de siempre bueno pero si tú sos el mismo de siempre entonces como ahí si está bien otros no están bien como sería eso en el futuro al presidente no le va a alcanzar el tiempo para transformar este país tiene apenas dos años es que no puede ser él el que lo transforme todo porque no es eso lo que plantea el proceso de la construcción de la nación van caminando y vamos evolucionando paso a paso mejorando lo que el otro deja pero aquí la costumbre es arruinando lo que el otro dejó bueno porque no eso era de aquel o lo destruyo lo que hizo aquel eso no sirve porque es del otro es del contrario político entonces la historia nuestra está condenada al fracaso condenada al fracaso y entonces en qué vamos a creer entonces en la solución primero en la democracia segundo en la unidad de todos los sectores tercero y en la construcción de una nación cuarto como propósito de vida de todos y donde todos podamos participar ok que es construir nación te voy a plantear esto vos andas en el desarrollo de la nación que es construir una nación si los gobiernos que llegan nos ofrecen que van a cambiar nuestro país pero por ejemplo cuando uno ve los índices la migración la migración ha crecido en estos últimos tiempos la migración ha crecido y ayer me ilustró mucho playtest cuando decía la gente ha dejado la educación o sea formarse aquí para irse el muchacho que sale de bachillerato que piensa ir a la universidad o irse para los Estados Unidos que estamos construyendo que es nación que es nación le pregunto a Rafael Domínguez Vivitado hacemos una breve pausa y leo los comentarios me están haciendo un montón de comentarios leo los comentarios cuando regresemos después de la breve pausa ya regresa Encuentro con Julio Villagrán Universidad Luterana Salvadoreña ya cuenta con matrícula abierta para el ciclo dos veinte veintidós sede central en San Salvador y centro regional de Cabañas nos puedes contactar a los siguientes números Universidad Luterana Salvadoreña ofreciendo educación superior de calidad Uno puede llamar al médico y lo importante es describir los síntomas que está presentando en ese momento nosotros estamos a una simple llamada en treinta segundos un médico le puede atender no te pierdas todos los días y a toda hora la señal del canal TVX donde encontrarás la mejor programación totalmente en vivo en nuestro streaming tvx.com.sb puede sintonizar lo mejor en programas de opinión noticias música novelas documentales y mucho más estás viendo encuentro con Julio Villagran estamos de regreso en el encuentro con Julio Villagran este espacio por cortesía de cable color el internet de fibra óptica más rápido de todo el salvador no nos creas compruébalo llámanos al veinticinco treinta y siete siete cuatro cero cero cable color el internet más rápido de todo el salvador estamos estamos ahí estamos ya ahí estamos de regreso por supuesto en este espacio en este espacio de encuentro con Julio Villagran que gracias a ustedes está donde está gracias al apoyo de ustedes sigan apoyándolo sigan apoyándolo porque las cosas no son fáciles las cosas no son fáciles a veces se complican las cosas y estos que atacan y estos que dicen que solo quisieran tener una sola voz ¿verdad? no es así la cosa no hay que tener una sola voz y este espacio también yo lo voy a repetir una y mil veces este espacio lo hemos creado para que todos los que tengan algo importante que decir en el país vengan si las autoridades del gobierno si los legisladores del partido de nuevas ideas no quieren venir ese no es el problema de nosotros yo les doy el tiempo suficiente para que vean que esta cuestión es así amplia amplia ¿verdad? pero yo les ruego siempre su apoyo porque es necesario que hayan siempre diferentes voces ¿verdad? no solamente una voz es necesario Rafael Domínguez conmigo esta mañana es que la reflexión es porque estoy como un periodista y siempre bueno y hablando de libre expresión y todo esto ¿verdad? pero Rafael nos ayuda mucho a entender algunas cosas y están llegando montonazo de comentarios Rafa que te voy a tratar de leer algunos te voy a tratar de leer algunos mira dice buenos días don Julio aquí hay un montón de comentarios y ya me perdí mira hasta donde llegamos con los comentarios un saludo al invitado quiero opinar sobre que muchos vivíamos con temor por las pandillas y en los gobiernos anteriores nunca hicieron nada ahora si dice el amigo buenos días no hay que perder de vista que ser bueno es fácil ser justo es extremadamente difícil estamos perdiendo el estado de derecho Carlos Araujo dice lo saluda felicidades bonito programa buenos días le saluda Roberto de Teotepeque excelente programa hablen de contaminación por resort en Misata saludos a don Rafael buen tema buen tema Roberto don Julio acuérdese a cuantos sacerdotes han matado buenos días don Julio a don Rafa gran pensador saludos don Julio su invitado no puede obviar que ahora las comunidades están más seguras y que los empresarios están más contentos con régimen de excepción si critica señor periodista y sabes discernir cuál es según tu experiencia la manera que debe realizar esa labor para que detengan al crimen organizado buen día don Julio viendo y escuchando su programa está bonito se habla de la realidad buenos días saludos al periodista Rafael Domínguez lamentablemente nuestro razonamiento como sociedad es de un niño en pañales la democracia es una falacia y se habla de ella sin conocer su origen saludos de parte del licenciado Molina desde Nahuizalco estamos pendientes de su programa el mejor del salvador lleve al obispo lleve al obispo queremos la voz de un nuevo la voz de un nuevo San Romero la iglesia no habla lo bueno del bitcoin para el gobierno es que no podrán rastrearse los robos de los fondos públicos dice el presidente Bukele sabe que pactó con las pandillas y no les cumplió hoy los encarcelan las pandillas matan PNC y soldados él sabe que él ha comenzado una guerra armada dice que mencione cuáles son las obras que ha hecho este gobierno de gran envergadura no hay ni una este gobierno solo es renders así tiene a muchos dormidos buenos días la pregunta es cuando toquen al poder económico de este país que pasará porque este gobierno no ha tocado nada de eso dice pregúntele a este señor que hicieron ellos en 30 años que construyeron bueno Rafa nunca ha estado en un partido político no sé si a eso se refiere otra parte del discurso es la parte de ponerte a mí no me pregunte de encajonarte ahí vea aún que no le guste a Rafael los gobiernos militares fueron más ordenados los poderes fácticos no permiten el desarrollo buenos días don Julio su invitado me pregunto si la desaparición de Julia Evelyn de los medios de comunicación se debe a censura o amenaza del gobierno ya que prácticamente ha desaparecido en estos últimos tres meses dice si Julia Evelyn no me ha aceptado estar aquí con nosotros buenos días a usted su invitado cuando habla de los diputados y su ética ellos no generan discusión con el ejecutivo por la simple razón que no tienen derecho a pensar por ellos mismos pareciera que la voz del presidente pueden decir solo amén y así cuestionan o se pronuncian distinto los vetan y los votan del puesto buenos días don Julio a ti estoy invitado en mi opinión en mi opinión perdón el asintencialismo social que practican ciertos gobernantes son las estrategias para disfrazar la corrupción y el robo masivo de los erarios públicos bendiciones para los dos dice Mari Castaneda y quiero saludar a nuestro hermano Julio Aldivieso también que está pendiente dice eso que dice Rafael es el deber ser de la constitución que no establece el principio de inocencia sino de culpabilidad y si se equivocan allá por los clasificados te sacan la aclaración donde están los gremios de abogados se pregunta el abogado Julio Aldivieso que deberían ser los garantes del estado de derecho Saúl Álvarez excelente entrevista saludo don Julio desde acá Jutla y me están recordando que hoy día el abogado también un saludo para todos los abogados amigos nuestros que están en sintonía aquellos que siempre se conectan aquellos que vienen acá un saludo para los abogados siempre hay que tener un buen abogado y un buen contador dice saludo para todos los abogados amigos ahí están los comentarios Rafa bueno me llama uno que me llama la atención uno que dice bueno ¿cómo hacemos entonces para cambiar las cosas? mire es que no tenemos que inventarnos la orilla azul verdad ni tampoco el agua tibia el sistema ya nos dice por dónde tendríamos que haber invertido en inteligencia policial en investigación tendríamos que haber invertido en capacitación en aumentar el número de fiscales para llevar los casos de investigación tendríamos que haber hecho todo un esfuerzo por aumentar la capacidad de la institucionalidad dedicada a aplicar la justicia y ahí donde nos hemos equivocado los presupuestos de la fiscalía siempre fueron lo más bajito que se podía dar el número de fiscales creo que una vez un año se dijo vamos a contratar unos cuantos fiscales más porque a cada uno le tocaba llevar como dos mil casos en el año o sea imposible de manejar por una sola persona es decir llevamos al peor de la ineficiencia a lo peor de la ineficiencia el sistema de investigación y judicial ¿cuántos detectives de la pnc nuevos aparecen al año? ni siquiera creo que están graduando detectives ahora están graduando más soldados que policías cuando el órgano auxiliar de la justicia en este caso de la fiscalía es la policía para que acompañe y haga un trabajo y se lleve a aplicar bien la justicia entonces no es un tema de que no se puede hacer de otra manera lo que pasa es que nunca quisimos esto parece más fácil es más fácil pero repito al costo que estamos comprando esto pues bueno esperemos en el futuro lo que en el pasado se hizo mal y que también en su propio futuro se convirtió en una gran crisis para este país que nos llevó a la guerra construir una nueva nación como se planteó desde el principio el presidente Bukele cuando dijo que había llegado el término del establishment que dominaba este país que controlaba este país que eso se había acabado cuando hemos hecho reflexiones acá por ejemplo Rafa de por qué los gobernantes casi siempre están ligados a los grupos oligárquicos del país por ejemplo que es un tema amplio se dice mire pero Bukele dice han dicho comentarista aquí ya está cerca de ellos también o sea transformar eso que estos grupos también dejen de incidir en las decisiones del gobierno no está tan fácil porque ya también hay un pacto dicen algunos analistas aquí eso a todas luces por eso preguntaba yo que ha cambiado de la historia del país de los últimos 100 años si eso no ha cambiado entonces tendremos más de lo mismo y estamos volviendo a iniciar el ciclo que ya pasamos ahora hacia el futuro inmediato construir una nación bueno que es una nación es que si solo entiendes la nación como las leyes el territorio y estas cosas tu análisis de nación es muy corto para nosotros para mí en proyecto nación la nación son las personas la nación es la familia lo que pasa en ese en ese en ese núcleo de la sociedad es importantísimo entonces la política pública debe estar enfocada a beneficiar a la persona en ese contexto familiar y si rescatamos el bienestar la capacidad de esa familia para enfrentar la vida estaremos construyendo una mejor nación es un cambio de perspectiva utilizando lo mismo que ya tenemos porque si nuestra familia ejerce democracia y el papá en lugar de usar el cincho para todas las decisiones usa un poco de conversación diálogo y soluciona diferencias entonces eso lo aprendemos posteriormente a ejercerlo en lo macro con una política que también entienda que debe escuchar que debe considerar otras opiniones y otras opciones y trabajar juntos para resolver las diferencias y que en las diferencias nos engrandecemos como país para encontrar soluciones esa es la nación vamos cerrando mira Rafa una de las últimas discusiones que tiene el país y que aquí han generado opinión muchos que han pasado por acá es el tema de es que mire lo que le va a faltar al presidente busquele tiempo ya dos años y el otro año es preelectoral entonces el otro año ya se va prácticamente tenemos elecciones en 2024 entonces lo que se va configurando aparte de decir si quiero reelegirme o no él no lo ha dicho el presidente no lo ha dicho pero dicen alguna gente ya que están como queriéndonos meter a ese tema es que le va a faltar tiempo a este presidente para hacer todas las transformaciones que ya comenzó a hacer porque las tiene que hacer él todas cuál fue su plan cómo podemos evaluar una presidencia respecto al plan que fue presentado y conforme a lo que se planteó en ese plan y nada más porque por eso tiene cinco años para ejecutar un plan que mejore la nación en esto en esto y en esto pero es que lo mismo de siempre lo dejaron fregado no importa tú sabes cómo lo recibís si yo te digo te voy a prestar este carro sin ver cómo está el motor y te vas de aquí a Guatemala sin haber pasado por la gasolinera a ver si tenía líquido la culpa es tuya no mía porque yo te estoy entregando el carro y en este caso ya lo recibías y sabes cómo está no puedes venir a decir que no sabías que te estaban entregando un país fregado además el presidente Bukele viene de los partidos que gobernaron el país antes de él no puede decir que no sabía y aún así tiene que haber tenido un plan el asunto es que si no tenemos un plan ¿cuál es el tiempo entonces? hubieras planteado que tu plan necesita 25 años y decir cómo se va a ejecutar en 25 años pero el plan dentro de la democracia y lo que dice la constitución son para 5 años entonces ahí hay que haber hecho las cosas en una eficiente administración entonces no tú no favorecerías que se religiera es que es ilegal es contra la constitución no es si me favorece o no me desfavorece es que la ley lo impide entonces un estado de derecho empieza por eso por cumplir la ley todos por igual los ciudadanos pero la sala constitucional ya dio el aval pero la sala de lo constitucional sabe que está cometiendo una ilegalidad aunque lo diga aunque lo haga sabe que es ilegal porque está escrito muy claramente en la constitución para el que sabe leer que lo puedes hacer lo puedes hacer si querés lo hizo Orlando Hernández en Honduras cambió todo para favorecer a su pueblo donde está su pueblo y donde está él no se puede ver está en Estados Unidos ya no se puede romper la ley no deberíamos romper la ley porque ese es el principio de justicia el tribunal supremo electoral ha dicho también que va a acatar lo que diga la sala constitucional pues claro si es que todo está dentro de la línea de someterse a una visión única porque es más fácil y porque algunos estarán beneficiándose de esa facilidad pero que eso nos genere a todos como nación un beneficio a largo plazo yo lo pongo en duda porque la historia nos dice que esas cosas no terminan bien puede terminar mal como han terminado todos los procesos autoritarios ¿verdad? y yo te diría mira dónde está Chile ahora después de Pinochet dónde está España después del general Franco y otros que han tratado de usar el mismo esquema para sostenerse creando naciones poderosas bajo el régimen de una sola persona y si yo te digo es que el pueblo lo quiere es que el pueblo puede querer pero la ley es la ley también yo quisiera tener el carro que tiene mi vecino pero no lo puedo comprar entonces me lo voy a ir a robar no sé si me explico no podemos caer en la tentación de vencer la ley porque entonces no estás construyendo absolutamente nada para el futuro porque ¿qué van a pensar las futuras generaciones entonces? ¿qué se puede hacer pues? si el pueblo quiere ok gracias Rafa gracias a ti Julio se nos termina el tiempo rápido verá bueno hay que respetarlo y aquí un montón de comentarios todavía que quedan pendientes pero gracias por estar con nosotros gracias a ti Julio tenemos que ayudar al pensamiento nuestro ubicarse ¿verdad? pues en lo que podamos ayudar y si sirve de algo pues aquí estamos está bien está bien bueno gracias Rafael Domínguez mi invitado esta mañana de jueves 30 de junio hoy es fin de mes hoy es fin de mes mañana mañana viene julio mira julio siempre ha estado aquí ese es el meme julio siempre ha estado aquí pero mañana llega julio mañana llega el mes de julio llega con tormentas dice llega con muchas tormentas viene la lista Engel también dicen ¿verdad? la segunda parte de la lista Engel viene también en el mes de julio han dicho las autoridades de los Estados Unidos un abrazo a la distancia a todos aquellos que desde fuera del país nos sintonizan ahí me están saludando muchos si quieren ponerse en contacto con nosotros ahí escriba el número de Whatsapp y pongámonos en contacto mucha gente interesante fuera del país recuerde que a partir del 29 de julio encuentro con Julio Villagran estará transmitiendo desde Chicago Illinois desde allá vamos a estar transmitiendo una lista grande de salvadoreños que viven en esa zona que nos están esperando que nos están dando las facilidades para poder ya tenemos un set de televisión para poder hacer la entrevista para poder llegar a todos ustedes trayendo las voces de estos salvadoreños allá también quiero decir de manera seria también que tenemos ya una invitación para Suecia para encuentro con Julio Villagran y también estamos platicando con otras personas para Houston no es que nosotros queremos estar en esa desintonía sino que la gente los salvadoreños que viven afuera pues están creyendo en nosotros verdad por eso les digo apóyennos apóyennos porque esta es una ventana abierta para escuchar las diversas opiniones de todos apóyennos porque a veces las cosas pueden ponerse difíciles así es que así cierro mañana viernes viene conmigo Luis Membreño no puede perderse mañana Luis Membreño mañana aquí el economista el encuentro con Julio Villagran es todo por hoy pasen un feliz día no puede perderse 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 ¡Gracias!